Bueno, en este vídeo nocturno, nocturno porque son las 11 de la noche, vamos a hacer el teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras tenemos que saber, y sabemos, que se compone por una igualdad en la que tenemos una hipotenusa y dos catetitos. Aquí no voy a demostrar el teorema de Pitágoras porque tampoco es plan, en realidad es sencillo, pero el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, este lado es la hipotenusa y estos dos lados son los catetos. ¿Por qué y cómo diferenciarlos? Pues very, very easy, muy bien. Cuando yo tengo aquí el ángulo recto, porque es un triángulo rectángulo, si no, no sería un triángulo rectángulo si no tuviese aquí esto, los lados contiguos, es decir, estos de aquí, tic, 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 estos y estos de aquí, ¿vale? son los catetos. Y el opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, ¿vale? Muy bien, en nuestro ejercicio nos están diciendo que la hipotenusa es igual a 50 y que este cateto de aquí es igual a 10. Perfecto, yo tengo esto y esto. Divino de la muerte. Lo que hacemos ahora es sustituir. Sustituimos el 50 aquí y sustituimos, bueno, x al cuadrado y sustituimos la y aquí. Una vez que nosotros tenemos esto, lo despejamos para otro lado, esto al cuadrado, menos 10 al cuadrado, está sumando, lo pasamos restando, y nos queda esto. Entonces, x es igual a este cuadrado, lo pasamos al otro lado en su forma compuesta, digo, en su forma contraria. ¿Qué es lo contrario de x al cuadrado? Lo contrario del cuadrado de x al cuadrado es raíz de x. ¿Por qué? Bueno, porque raíz de x es lo mismo que x elevado a 1 medio. ¿Vale? Entonces este 2 es como si estuviese multiplicando, entonces lo pasamos al otro lado dividiendo, bueno, un rollo. Pero que lo contrario de un cuadrado, al igual que lo contrario de una suma es una resta, lo contrario de la multiplicación es una división, pues lo contrario de una potencia es la raíz. ¿Vale? Entonces esto nos queda como raíz cuadrada de 50 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues si queréis, bueno, pues cogéis la calculadora y veis que esto, pues nos daría 20 raíz de 6, que esto aproximadamente es 49. Si queréis esto saber cómo se hace en plan, en plan bien, esto se hace de la siguiente manera. Esto nos queda como 5 por 10 elevado a 2, y esto es lo mismo que 50. 50 por 10 menos 100, ¿vale? ¿Lo habéis pillado, no? 5 por 10 es lo mismo que 50 elevado a 2, es decir, esto es lo mismo que esto. Entonces ahora esto es 5 elevado a 2 por 10 elevado a 2 menos 100. Bien, entonces una vez que tenemos esto de aquí, lo único que hacemos, esto es 25, ¿vale? Porque 5 elevado a 2 es 25, por 100 menos 100. Por lo tanto, esto de aquí es 2500, ¿vale? Menos 100, que 2500 menos 100 es 2400. Entonces, 2400, si simplificamos, al final nos daría 20 raíz de 6, ¿vale? Esto simplemente es un very, very easy, ahora digo por qué, porque esto nos queda como raíz de 24 por 100. Entonces esto es lo mismo que raíz de 24 por raíz de 100. Entonces esto es lo mismo, raíz de 100 sabemos que es 10, y raíz de 24 sabemos que 24 es 6 por 4, ¿vale? 6 por 4, si ahora sabemos que esto es 10, por raíz de 6 por raíz de 4, ¿vale? He separado simplemente estos dos. Recordad que solamente se puede separar si hay una multiplicación, si hay una suma o una resta, no, ¿eh? No, 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 no. Vale, entonces una vez que tengo esto, raíz de 4 es 2, por lo tanto 20 raíz de 6, ¿vale? Y dais a la calculadora y esto. Pero bueno, vamos, que le dais a la calculadora aquí y os da esto, así que, pues ya está. ¡Hala! Buenas noches. Buenas noches.